Hola como están yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runeterra gente Y vamos con la tercera entrega ya de esta miniserie que estamos haciendo en colaboración con Riot Cuyo propósito no es ni más ni menos que nos vayan sonando todas estas nuevas mecánicas que van a llegar con este nuevo paquete de cartas Para el día de hoy gente y como no podía ser de otra manera vamos a jugar con mi querida Lissandra La región de Freljord junto a Talilla y Lositos Recordaros que todas las cosas mostradas en el vídeo no están en su versión final por lo que están sujetas a cambios en caso de que sean necesarios Dicho todo esto vamos a por ello, go Bueno gente como ya he adelantado y voy repitiendo en todos estos vídeos los objetivos no son ni más ni menos que ir acercando estas mecánicas Para que cuando salga todo lo nuevo no nos explote la cabeza de golpe, vale Espero que queden unas partidas muy entretenidas y para el día de hoy contamos con la colaboración de Debuo, vale Debuo, de Debuo porque lleva una de delante En cualquier caso quiero aprovechar desde aquí a mandarle un enorme saludo y un abrazo Y comentaros también que le están metiendo muchísima caña al Runeterra y tiene por supuesto un canal de Youtube, vale Por si queréis pasaros por allí y dejarle un saludito seguro que lo agradece un montonazo Y que rima con montonazo pues mazo gente que es lo que vamos a ver ahora Bravo, bravo Yugo, bravo Bueno gente en este caso vamos a jugar con el Lissandra Itos, eh Lissandra Talilla Lo que pasa que no me cabía poner también Talilla, locura de mazo, locurote de mazo Señores se nos ha olvidado meter hechizos, solamente llevamos 7 porque es que llevamos todos los hitos Llevamos 17 hitos, a ver no llevamos todos pero es que han salido muchísimos nuevos, vale Vamos a echar un review rápido al mazo, llevamos 3 copias de este hito Que cuando lo jugamos tiene predecir y con una cuenta atrás de 2 invocamos relojizo Que ya sabemos que es un 2-2, por lo tanto una vez que hayan pasado 2 rondas Pues aparte de la predicción gente tenemos ese 2-2 en mesa Luego roca moldeada que ya sabéis que es una de mis cartas favoritas de su rima Es una ráfaga más 1, más 1 a coste 1 Pero si ya hemos invocado algún hito en esta partida da más 3, más 1 en su lugar Muy interesante para tradeos, para buscar letal, para sorprender al rival Si que es cierto que no nos infla la vida de la unidad Pero podemos sacar ese ataque adicional Siervo helado gente, coste 1, esto tarda la de Dios en activarse Tiene una cuenta atrás de 8 Pero es que si conseguimos llegar a 0 esa cuenta Metemos en juego un 8-8 con abrumar Señores, que nos ha costado 1, tenemos que mantener bastantes rondas en juego Pero nos va a dar muchísimo poder Llegado el momento Tejedura, tenemos una copia Es el hechizo de Talilla evidentemente Es una carta flexible que nos sirve pues para buscar hitos, vale Y buscar el que más se adapte al momento que nosotros queramos Y sobre todo porque llevamos muchas cartas que sacan beneficios a base de haber jugado hitos Luego llevamos 3 hermanas que también es una ráfaga de coste 1 Muy interesante, super flexible Muchísimo más interesante que tejadura de lejos gente Podemos pillar una congelación instantánea Podemos coger una furia del norte Podemos coger una sepultura Que ya sabéis que lo que hace es que por coste 5 destruimos el resto de cartas No lo digo gente porque ya lo conoceréis de... vamos, lleva el helado de Dios en el juego Destruimos una unidad e invocamos una tumba helada en su lugar, vale La tumba helada sería este hito que tiene una cuenta atrás de 2 Para invocar una copia idéntica de la unidad destruida a la que reemplace, vale Nos sirve normalmente pues eso, para meter en hielo a una unidad muy molesta Y desactivarla durante un par de rondas Asimismo como transformamos esa unidad en un hito Luego la podemos sacrificar con alguna de nuestras cartas O incluso la podemos destruir si es del rival O sea, bastante interesante, muy flexible la carta Cámara de conservación Hito de coste 2 Cuando se invoca robamos 1 Y con la cuenta atrás de 2 Robamos otra carta Oso rocoso y Bernando Otro hito de coste 2 Si os dais cuenta tenemos muchos hitos en coste 1 Y también muchos hitos en coste 2 Con una cuenta atrás de 3 Invocamos un oso rocoso enfurruñado Que es nuestro amiguete 5-4, vale Mantenemos 3 rondas y metemos ese 5-4 a la mesa Salta rocas Cuando se invoca invocamos arenas turbulentas Por 2 1-3-1, tiene buena pegada No aguanta mucho Pero sí que es cierto que nos va a dejar este hito en la mano Que tampoco es muy allá Pero suma Suma para meter más hitos en juego Y además cuando el enemigo mete a una unidad Vale Le vamos a meter vulnerable Para poder tragar con esa unidad Con nuestras unidades O las unidades que vayan generando nuestros hitos Arenas moveizas Una copia Es una carta que podíamos llevar 3 O podíamos llevar 20 Me parece buenísima Ráfaga Coste 3 Menos 4 Menos 0 en el enemigo Y desactiva sus palabras clave Esta ronda Excepto las negativas Si tiene cosas negativas Se las dejamos Se las come Fragmento de hielo gente Un puntito de daño a todo Nexos incluidos Luego llevamos a la buena Lissandra Sabéis que tampoco me gusta hacer En este tipo de vídeos Una review súper extendida Así que voy a intentar meter la sexta Ya vamos a ir más rápido Lissandra me encanta Campeones de Freljord Me encanta Pero es que un campeón de Freljord De coste 3 Yo creo que se necesitaba Tener más campeones Bajitos En Freljord Tenemos todo de coste Muy elevado Y me da un tipo de juego Que me agrada muchísimo Tiene aguante Y cuando se mejora Hace piruletas Prácticamente gente Prácticamente Le damos aguante Al Nexo Recordemos que Lissandra Tanto cuando no está Subida de nivel Como cuando sube de nivel Invocamos Siervolado Que es este hito Que luego nos mete El 8-8 con Abrumar Cuando consigue la cuenta Tras finalizada Y que al comienzo de ronda Creamos un fragmento De hielo Fugaz Que cuesta 0 En la mano Además Muy importante Que no lo pone aquí En el texto Pero si volvemos atrás Lo podemos leer gente Cuando sube de nivel Creamos un vigilante En la mano Que lo tenemos aquí Es por coste 17 Este 11-17 Que si hemos jugado 4 aliados o más Que cuesten 8 más Esta partida Mi coste se reduce a 0 Y que al atacar Destruimos el mazo enemigo Directamente GG a tu casa Gracias por venir Toma un café Luego nos podemos ver A la tarde un ratito Si quieres Y por lo demás gente Vamos a ir generando Nuestros fragmentos de hielo Para ir haciendo daño a todo Teniendo en cuenta Que nuestro nexo Va a tener aguante Vigia del Sai Al jugar tiene predecir Si cogemos un hito Pues tiene ilusión Si no pues no Pues la mayoría de las veces Nos va a interesar coger hito Otras veces no gente Por coste 3 1-2-4 Not bad Desfiladero maldito Otro hito De coste 4 Que de momento No teníamos ninguno Pues hay que meter alguno Cuando se me invoca Tu nexo se cura 4 de vida Y con esa cuenta atrás Que solamente tiene de 1 Inflige 2 de daño a todos Así que por este coste 4 Nos curamos al nexo Y preparamos una avalancha Para la vuelta de la ronda Futuro prometedor Llevamos este hechizo lento De coste 4 Otorga a un hito aliado Mi efecto al completar La cuenta atrás Se activa 2 veces Nos podemos meter 2-8-8 con agrumar Podemos tirar Doble avalancha Podemos robar Carta extra O sea Muy interesante Incluso para los osetes Con el más 2-2 Naturalista del desierto Jugar destruye un hito Si es aliado Invocamos otro oso Rocoso enfurruñado Pero está muy bien Porque tenemos una unidad Que es capaz de ir destruyendo Tanto hitos nuestros Si queremos ir metiendo Mesa adicional Como hitos muy molestos Del rival Torre de sal Cuenta atrás de 2 Invocamos oso rocoso Enfurruñado Después si has invocado 4 o más hitos En esta partida Otorgamos más 2-2 Al aliado más fuerte Un hito que si jugamos En una partida más avanzada Normalmente nuestro aliado Más fuerte Va a ser ese 8-8 Con agrumar Por lo tanto Si le damos más 2-2 Genial Si lo tiramos con el futuro Prometedor Y le damos más 2-2 Y otro más 2-2 Perfecto Inquisidor Draglor Gente por coste 5-4-5 Cuando se invoca Invoca un siervo helado Otro más Todo invoca siervo helado Juega la carta que quieras Del mazo Invocamos un siervo helado No te preocupes No te van a caber Los hitos en la mesa No pasa nada Fin de ronda Si la cuenta Tras de alguno De tus siervos helados Es igual O menor a 4 Avanza hasta llegar a 0 Así que directamente Este señor Lo que hace es acelerar Ese hito Para traernos a nuestro amiguete El 8-8 con agrumar Rápidamente Y por último Talilla Que ya la comenté En el vídeo Review Al igual que todos los campeones Cuando la jugamos Invocamos una copia Idéntica de un hito aliado Podemos coger un hito De estos que esté a puntito De bajar A esa cuenta De 4 o menos Para que se gire Tanto él Como la copia Y se convierta en un 8-8 Con agrumar Podemos copiar Cualquier otro hito Que nos interese Y que cuando hemos invocado Los 5 hitos Se mejora Tirando esas piedrecitas Que hacen 2 puntitos De daño al bloqueador Y si acabamos con el bloqueador O no hay bloqueador Al nexo Esto sería todo el mazo Gente Pero vamos a probarlo En una partida Mirror Contra Buete Espero que os molen mucho Vamos a intentar aprender Las mecánicas Ir familiarizándonos Con ellas Y sobre todo Pues que lo paséis bien Y que os entretenga Que de eso se trata Así que vamos a ello Go Listo Hitos contra hitos Pues Está muy guapo El tema de darle Contendiente O vulnerable A Talilla O sea El rollo de darle Vulnerable A una unidad Por el tema Del lanzador Está muy guapo Está rotísima La habilidad La ha podido probar antes Madre mía Cuando la tira 3 veces Madre mía Y si le pone Además a abrumar A la calilla Puff Locura Tengo hitos En la mano Te iba a decir Me ha venido Mira otro Bien Me he quitado uno Me ha venido otro Perfecto Cualquiera diría Buah Es que eso Es una movida Porque ahora Si yo no bajo eso Ya Te extiende tu ventaja Claro El problema Que hay de Talilla Es que muchas veces Claro Tienes que bajar Tienes que bajar Cosas O sea Tienes que bajar Contra un mazo agro Es un rollo Ojo eh Vamos a ver Perfecto Esto es como jugar Se te iba a decir Al ajedrez Pero más lento todavía Vale Hay muchísimo También para meter Osos rocosos O sea ¿Puedes hacer un mazo De full osos? Yo no sé No vale Vale Dos De momento Dos Vale Ojo eh Ojo Ojo Que esa Viene con ilusión Si pero Claro Tienes que coger el hito Si te interesa coger otra cosa Pues va a entrar sin ilusión Y ya no tiene sitio Para jugar unidades ¿Quién quiere unidades? Si tiene hitos Ya Claro No puede ser Ah vale Si que lo había puesto yo No puede ser Si es la predicción Como no Eh Ok Si porque luego ya vas a poner el oso El oso furioso Yo no tengo Hola mundo Soy Zaifa Las eras pasen Y yo Permane Una Alisandra Eh Es que como Bueno Es que Freljord Es que Freljord Es la mejor Región Del mundo Mundial Freljord Vale Este tipo de hito Está guapísimo Y yo no hubiese pensado Que hubiesen tirado por aquí Pero al final Es como Pues eso Como meter una unidad Boca abajo Que cuando pasan X ronda Se da la vuelta Claro Lo que pasa es que No sé No sé cómo va a funcionar Contra mazo agro Eh Va a estar complicado Porque tantos turnos aquí Yo creo que tienes que llevar Mucho Spell Para jugar desde la mano Hitos Y cubrir con hechizos Porque si no Ah ya te has metido Cinco hitos Cool Esto va volando ya Eh No, ya, ya Déjame pensar Es que estos dos No molan nada ¿Hay algo Que te dé miedo Cadira? Pues Tu introspección Que es eterna Ahora la hostia Es que va a pegar Esa Vale O sea Ahora mismo Si no bloqueo Me quedan dos Las pedras Sabe que pega Que se inflige Lo de daño A mi bloqueador Si muero Desaparece Inflige lo de daño Al next enemigo En su lugar Si tiene un hito Repite este proceso Como ese Oma Claro Ahora esto Para que vea la gente O sea Talía está pegando de tres Pero si no bloqueo Es como si estuviese pegando de nueve Es que Estás obligado Ahí a meter El hielo se da Te has perdido ¿Verdad? Qué dolor Tío Me puedes todavía O sea Con Lissandra Le dan la vuelta Si consigue ver Las dos summons Si Pero No sé Necesita dos aliados De coste ocho más Para Otra vez Tío He jugado suficientes hitos aún Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vale Ven Que no lo puedo Matir ahora Tengo que sobrevivir La que viene A ver A ver Lo que ves, hay rocas que no saben exactamente lo que... Insensato ¿Necesitas ayuda? Jua, que dolor tiene Te has perdido, ¿verdad? Oh no Oh no Te tienes que suicidar ese... Vale, esto porque no te... Sí, 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 o sea Aquí tienen que poner una fila más solo paraditos Porque esto no es injugable Bueno, pues aquí vamos con el ejército de siervos helados Si viene uno Claro, lo que pasa es que el inquisidor solo funciona con los hitos de... con esto, con el siervo helado No tiene otra función más Para jugarlo con Lissandra ¿Y ahora no te puedes copiar? No, yo me lo copio pero se va, se va por ahí Venga, fuera Ah... Vale Ehm... Tengamos en cuenta... Pues vas a ir solo, macho Te ha venido hasta bien, ¿no? El hueco Sí Ahora tiene otro 8-8 por ahí Sí Sí, y lo importante... Que se viene hasta arriba Bah... Qué guapo está la animación, Dios Pasión... Guapís Vale Y esto es que... es que es flipante Lo del aguante al lixo... Yo es que... es que flipado con eso ¡Va! ¡Tú la llevas! Ehm... Necesitamos vivir Tira a ese sitio, a ver Me puede venir bien cualquiera ¿Y esto? Me entra una burra de daño... Disculpa Guau... Aguante el nexo... Eh... Monstruoso Monstruoso el aguante el nexo Vale, ehm... Serían... Vale, que sirve Amigo Vamos a ver Esto va a salir gordísimo Tengo que tirar Siento el poder del hielo puro En sueños me invoca Como no Como no Oh no Oh no Digo a ver si hacemos boquete pero no Yo si he hecho esto Me ha rayado lo de tener tanto hito y Guau que oso Vale Hostias Hostias A ver No puedo ¿Te sodia ya? No No puedo Tú vas a meter uno Otro Como enhebrar una aguja A comer daño Se ha dicho Todo lo que sea daño al nexo Vale gracias Pues ahora me has cambiado la jugada Totalmente Que claro ahora Que no se a lo que te queda Realmente Es que estaría guapísimo Limpiar toda la mesa Pero Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto No Otra talilla No Tiene la uva La cuenta Atrás de alguno De si el hielo es igual o menor a 4 Avanza O sea Avanzarían los dos Avanzarían los dos Madre mía Madre mía Ese biche Pues ya está en cero Ese biche Ya está en cero Y a mi Me salen Los saltarrocas Vale Aquí hay que Poner todo el pecho Aquí hay que poner Es que pican Pican todos Bastante Ese bicho Que ya está en cero A ver si puede ver Mundo Fíjate que le estás poniendo Atalilla de bloques Un 8-8 Y es que se lo carga Luego ya jugando Con las cartas Que El típico elixir Y todo esto Que puedes proteger Muchísimo Los campeones Al fin Que escala Bueno pues Por coste 0 Un 11-17 Que no está mal La verdad ¿Cuánto costaba esto? Si no era 0 13 ¿no? Si creo que no lo puede No 13 no Porque si lo puedes jugar Es más 17 O sea básicamente Es una carta Que no puedes jugar Si no has Cuatro gordos Pues nada Vamos a ver Como Un mazo Si Arena bajo mis pies Y el viento a mis espaldas Un pasote Porque es atacar O sea no necesita Ni Si Nada más Si toca turno No necesita Ni hacer daño O sea Haces open attack A ver como es la mecánica Esta Por favor Quiero una animación bonita Va Ojo El rayo Desintegrado Del mazo Maokai llorando Maokai llorando Ahora mismo Por este bicho O sea Que guapo Está Tío Es que Maokai por lo menos Te deja cuatro Que si vas tirando Hechizos de campeón Puedes ir haciendo ahí Juego y aguantar Unas rondas Pero No no Este Directamente Este va a ser un peligro Madre mía Tío Lissandra Al final Si Si Es Lissandra Es Lissandra Claramente Y aquí Pues el oponente No puede robar cartas Pues es lo que hay Cuando no hay cartas Pues no No tienen mazo Pues no Ahí más Otra No O que Bienvenidos A quien saque Lissandra Primero Gana Prácticamente Se nota mucho Se nota mucho Uh Uh mamá Nah esta mano Ya se me ha ido Toda la suerte De la ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Todavía me Me rayo un poco Lo de predecir Porque creo que Una de esas tres cartas Me la voy a llevar A la mano Yo también Me pasa como a las celestiales Creo que se viene ya Y luego la robo Y digo Joder Pero si la acabo de pillar Ahora tengo dos No Es que es el predecir Maldito predecir Si, si Este sitio Es una locura Vale Tenemos nuestro Relojizo Si está hecho De arena ¡Qué mala pata! Eh Nah, pasó Full agro Madre mía Full agro Venga Pisandra GG Next A ver Vale Se viene el primer gordo Creo que sí Vamos a ir gastando Cosas No puedo girar No puedo girar No puedo girar Hola Genzo Pero bueno Ven guerrero Demuéstrame Lo que paves Vale Vivo y muero Por vos Mi señora Venga, tenemos uno ya Bienvenido Tenemos un 8-8 en ronda 6 Coste 0 Claro, es que en el propio D Este contra este No tiene forma de parar Al 12-17-S No hay ningún Remua No, no Porque es que aunque les carches Como ya está atacando Ya hace el efecto Es que no Voy a tirar esto Que tengo mucha curiosidad Esto al completar la vuelta atrás Se activa Claro, debería de invocar entonces Dos osos Y dar Y dar más 2 más 2 A dos aliados O dar más 4 más 4 a uno de ellos Es que no sé Cómo se va a activar Yo creo que será Dos osos y más 2 más 2 Supongo Bueno, claro Pero es que ya tengo un 7-6 Que va a ser más bordo que los osos Entonces sería Más 4 más 4 No sé Ahora lo voy a hacer Ojo Ojo lo que sale Nada Lo voy a Dale, dale No te cortes Ya Pon los memes ¿Qué dices? Vamos a meter esto Venga Hay que intentar aquí defender Vale Vale Más 2 más 2 Y más 2 más 2 Uff Hostia El 11-10-S Claro Si cuando haces el efecto S Tienes un 8-8 Le inflas dos veces Que sería lo suyo Uy Lo que ha salido Lo que ha salido Lool ¿Qué? Lissandra con Abro Vale Vale A ver Podemos hacer algo aquí Por los memes ¿No? Joder Venga va Dale Hombre Puestos a pedir cartas No está nada mal No, no No está nada mal La verdad es que no De las que me ha dado Es que Todo con aguante Todo con abrumar Vale 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 Venga Por de memes Por de memes Por de memes Ah Oh nice Alabada sea Fina que no me puedo Llevar Alissandra Eh Que dolor Es que A saber que va a salir Aquí No sé Claro Es que de aquí Esto te lo mata Y creo que no tiene Ningún coste 6 No Tengo un coste 17 Que no me importaría Que me lo metiese El coste 17 Realmente digo O sea Básicamente es un hito Que no hace nada Exacto Porque no me mata He un hito Que no te sirve de nada Me lo puedo copiar Y tener 2 También te digo Claro Ahora Talia Que está muy bien Con el 2 de daño 3 veces Pues contra unidades Que tiran aguante Ya no está tan bien No Voy a echar esto Pero Porque De lo que me ha salido Coloca Una unidad En su masa Aunque nunca Aunque nunca Has visto Esa carta No No sé si es nuevo Esa es antigua Lo digo en serio Esta es antigua Esa es antigua Pues cueste 8 Oh no Que con la universidad Me lo van a quitar ahora No 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 Si Si Me lo quita Oh Va 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 lo que me ha dado Va lo que me ha dado Tío Va lo que me ha dado Si es que Un nexo Con aguante Solo le falta Tener a grumar Al nexo También Pues ya estaría Fácil y rápido Todo con agrumar Y con aguante En una ronda Bastante temprana Ha sido No Espero como siempre Que os haya gustado El vídeo Si es así No olvidéis dejar Vuestro like Suscribiros Para no perderos Nada relacionado Con leyes O fronterra Gente Espero que le deis Mucho apoyo A este tipo De iniciativas Para que en un futuro Pues podamos seguir Haciendo cositas De estas tan chulas Cualquier cosa Que queréis añadir Cualquier duda Que os haya podido Quedar Sugerencias Y demás Ya sabéis que lo podéis dejar Como siempre Aquí abajo En la caja De comentarios A través de mi twitter Arroba YugoGames Con tres y Así como en mi twitch Yugo Con tres y Barra baja tv Donde en cuanto Hacen todo el contenido De este set Estáis más que invitados Porque estaremos Echando unas partidillas Comentando con la gente Y echando un vistazo A todo lo nuevo Dicho todo esto Me despido Pero tan solo Hasta la próxima Adiós ¡Gracias!